... Antonio Navarro es el director técnico de Bodegas Navarro, ...Racimo de Oro, otro año más en el túnel del vino, ...¿qué vinos habéis traído y qué otros productos aparte del vino? Bueno pues hemos traído la gama clásica que tenemos nosotros, ...tenemos dos blancos varietales como es el Verdejo 2021, ...el cual ha tenido un éxito bastante bueno esta campaña, ...el Airent también 2021 y luego los clásicos nuestros que tenemos el Crianza, ...el Reserva, el Gran Reserva, por supuesto nuestro producto estrella que es el Vermouth, ...Valpini y bueno también hemos traído la gama que tenemos de la Mistela que hacemos, ...el vino dulce y otros proyectos que tenemos en mente que ya no ha dado tiempo a traerlos, ...que saldrán seguramente esta Navidad. ¿Y se puede contar algo de esos proyectos? Sí, se puede contar algo, el primero que va a salir va a ser un Airent fermentación en barrica, ...criado en Lías del año 2021, del año pasado, que saldrá para esta Navidad, ...está en mente, saldrán aproximadamente, no llegará mil botellas, todas numeradas, ...y bueno, creo que va a ser una sorpresa bastante importante, ...porque no se han hecho muchos Airenes, fermentación en barrica, ...y creo que tenemos, es la variedad con más superficie cultivada aquí en la zona nuestra de Valdepeñas, ...y yo creo que tiene un potencial bastante grande y nosotros estamos intentando de exprimirlo al máximo. Imagino que ya habéis comenzado la vendimia, ¿qué expectativas tenéis en esta campaña? Bueno, la vendimia empezó, nosotros empezamos ya con los primeros varietales, con el verdejo, ...concretamente el día 24 de agosto, o sea que está todavía fermentando, ...hemos empezado ya con tintos, con los tempranillos también, que empezamos hace 4 o 5 días, ...y la expectativa, bueno, la verdad que la uva está viniendo bastante sana, ...pero sí que es verdad que los rendimientos, concretamente en tintos, ...nos vamos a ir a rendimientos de un 30 o un 40% menos que el año pasado. Sí es verdad que la uva está viniendo bastante sana, no está teniendo ningún problema, ...viene con buen grado bomé, o sea con buen azúcar, una acidez bastante equilibrada, ...con lo cual, bueno, pues intentaremos dentro de que haya menos producción este año, ...pues sacar buenos caldos. Es lo que te iba a comentar Antonio, quizás esa menos producción, ...puede conllevar una mayor calidad de los vinos en este año que viene. Sí, hombre, fundamentalmente al tener menos, al tener siempre, todo va ligado, ...que la cepa tenga muchos kilos, a que haya mucha calidad, es completamente, es imposible, ...con lo cual este año vienen menos kilos, sí que es verdad, como te digo, habrá una merma, ...estimamos en nuestra, lo que es en nuestra producción, en torno al 35 o al 40%, ...pero sí que es verdad que vamos a tener una uva bastante más sana, ...un poquito más concentrada que el año pasado, con lo cual esperamos sacar mejores vinos, ...creo que va a ser una cosecha en este aspecto, mirando la calidad, bastante positiva. ¿Dónde puede encontrar la gente vuestros vinos? No solamente en Valdepeña, sino también fuera. Sí, bueno, fuera tenemos distribuidores en Madrid, en la zona de Andalucía, ...a través, por supuesto, de nuestra página web, puede comprar cualquier tipo de los productos que tenemos, ...y bueno, nos estamos enfocando ya, desde unos años atrás, estamos haciendo quizá menos cantidad, ...pero sí que estamos focalizándonos más en hacer vinos cada vez mejor, con más calidad, ...e intentando posicionarnos de esta manera en el mercado. ¿Ese es vuestro objetivo como bodega, en un tiempo futuro próximo? Sí, el futuro es hacer menos cantidad de vinos, sí que es verdad, vamos a seguir, por supuesto, ...haciendo nuestros vinos en garrafitas de 5 litros, son los backing boss, porque tenemos mucha clientela, ...pero sí que es verdad que en vinos varietales, en algún tinto especial, como estamos sacando, ...queremos intentar posicionarnos en hacer vinos cada vez con más calidad. Objetivos para el túnel del vino, ¿qué esperáis de la gente que venga aquí? Bueno, objetivos, estamos encantados, la verdad, después de dos años, de volver a estar otra vez aquí, ...sabemos que en estas fiestas viene mucha gente de fuera, que nos conozcan, ...que sepan que estamos haciendo las cosas bien, que nuestros vinos también son vinos de calidad, ...y que al venir mucha gente de fuera de Valdepeña, no solamente incluso de la comarca, ...sino incluso de fuera de España y tal, intentar posicionar Valdepeñas, que creo que nos lo merecemos, ...como un referente de que cada vez estamos haciendo las cosas mejor y un vino de más calidad. Ya saben, si vienen al túnel del vino, no se pueden perder probar los vinos de Bodegas Navarro Ráximo de Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!